¡Suscríbete! No te calientes, Jorgito. Es bien asquerosa. Eso es para que las fotos queden más agresivas. Cierra la bocanda. ¡Guerra! ¿Qué hacéis aquí? Hola, ¿molesto? No, qué va, mi amor, al revés, encantado. Si además ya hemos terminado. ¡Carmen! Mira cómo te han puesto el suelo. Esto lo vas a tener que limpiar, ¿eh? Ay, mi amor, es que como estabais aquí, no sé, pensaba que a lo mejor te gustaría que viniese, ¿no? Claro, cosita, cómo no me va a gustar. Además, ahora nos vamos a ir tú y yo solitos a comer donde te apetezca, ¿eh? ¡Niño! Recoge el chiringuito, anda. Eh, Jorgito, mi amor, que todavía no hemos terminado. Nos quedan las fotos del corsé. Oye, por mí no os cortéis, ¿eh? No, ¿cómo nos vamos a cortar? Si tú nunca molestas. Bueno, voy a cambiarme. Eh, ¿cojo? Oh, no, no. Jorge, ¿sabes que me ha enviado un mensaje? Eva, Eva Pino. ¿Qué hago? ¿La contesto? Cariño, mira, si es que todavía nos queda aquí un buen rato, ¿vale? Y esto es un coñazo que te mueres, ¿eh? Porque no te vas a casa de Mónica y me esperas allí, ¿vale? No, mi amor, de verdad, prefiero quedarme. ¿Qué hago? ¿La contesto? ¿Contesta, coño? Ay, Carmencita, ¿puedes venir a ayudarme? Sí, claro. No, quita, quita, sí, ya voy yo. Jorge, me lo ha pedido a mí, ¿vale? No, no, pero es que es mi trabajo, de verdad. Jorge, estate quieto, ¿vale? Ay, Jorge, no estés chingando, que eso son cosas de mujeres. Yo es que sé desabrocharlo, pero abrocharlo no. ¿Y tú de qué te ríes? Venga, niño, a lo que estamos. Hola, ¿qué tal? Joder, la que faltaba. ¿Y Carmen? Digo, Mónica. ¡Hala, qué guay! ¿Quién es? Anda, Carmencita, espétame un poquito más fuerte, ¿eh? Hola. ¡Ay, quién ha venido! ¡Ay, quién ha venido! La alegría de mi vida, cosita bonita, ven así. Mónica, Mónica, deja de hablar a Nines como si fuese un perro, joder. Ay, Carmencita, ni me lo que eres una mujer de carácter, ¿eh? El señor que se va a morir. A ver qué quiere ahora, que con eso de que se va a morir... Bueno, pues se va a morir, pues qué más da, pues nos vamos a morir, ¿no? Mejor aprovechar el momento. Momenta, cariño, prueba de luces. ¡Ya va! Gracias. Joder, vaya culo. Otra igual. ¿Qué pasa? La chica tiene un culo. Ya está. Si es que eres igual que Jorge. Sí, a los dos nos gusta la misma mujer. ¿Quién, Roberta? ¿A Jorge le gusta Roberta? Pues sí. Yo es que en ella no me había fijado. Bueno, bueno, bueno. ¡Qué morro tiene el señor que se va a morir! Que me dice que no le gusta el queso en lonchas y que le compre del curado. Como el que traía mi madre. Hombre, cari, ¿qué se va a morir? Pues que le den, que se muera con tranchetes. Ay, Carmencita, ¿puedes venir a ayudarme, por favor? Que el fiesto me deje respirar. Ya voy yo, ya voy yo, tranquila. Roberta, ya está bien, ¿eh? Que vamos fatal de tiempo. Carmen, Carmen, que no estás siendo inteligente. Carmencita, te pones en evidencia. ¿Perdona? ¿Habló la experta en problemas matrimoniales? Yo no sé por qué dices eso. Porque yo soy bastante equilibrada con mis parejas. Tengo mis problemas y por eso sé que estás cometiendo un error. Mira, Mónica, el único error es no ir ahí y partirle la cara ya. ¿Y qué vas a conseguir con eso, eh? ¿Qué vas a conseguir? No, 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 ya te lo digo yo. Nada. ¿Y por qué? Pues porque se te ve venir, Carmen. ¿Tú quieres saber si Jorge y esa están liados? Pues lo que tienes que hacer es acercarte a ella. Pero de buen rollo hablarle de Jorge, que confía en ti, ¿qué hace Nines? Y así, con la complicidad femenina, ella te va a acabar confesando todo lo que quieras saber. ¡Nines, déjala ya! Mónica, me parece que tú... Vamos, las telenovelas te has sentado fatal. ¡Nines, Nines, ven aquí! Carmen, que la única manera es de buen rollo. Tú hazme caso. Pero mírala, si está como un potro terrible. Mónica, me parece que en vez de echarme en la charla lo que tienes que hacer es controlar a tu novia. Que mírala cómo está con la mexicanita. Pero mírala. Nines, ya está bien, que la chica se puede vestir sola. Y mira al otro, si es que está que se le cae la baba. Jorge, Jorge, hace el favor de hacer la foto, lo que sea ya. Oye, y tú el tartaja, quita la planta de ahí en medio que no veo. Bueno, esto se lo acabó, sí. Ya está bien, Nines. Más quieta. Estoy en 60 y sales movida. Zorra. Segunda round. ¿Sabes qué te digo? Que ya me he cansado de tu jueguecito, Frida Kahlo. Así que ya te estás marchando de esta casa. Sí, cariño, me estás haciendo daño. Oye, ay, chico, tranquilízate que me vas a hacer daño. ¿Pero qué haces? Nada. Estoy metiendo las fotos. Anda, vente acá, Carmencita, que te vas a dar unas fotos muy lindas. Esta, esta. Ay, chica, ¿tú no crees que me estoy engordando? Qué va, a ver si estás estupenda. Esto me huele a chamusquina. Que Victoria, que dice que no entrenaste a esta semana. A ver si va a ser por lo de que soy lesbiana. Pues mira, sí, sí. Porque no a todo el mundo le gustan las lesbianas, ¿eh? Ni que le toquen las lesbianas, ni estar todo el puto día rodeado de lesbianas. Jorge. ¿Qué? Me parece muy fuerte lo que estoy oyendo. Es un comentario tan absurdo y tan ignorante, Jorgito. Tan machista y además muy vulgar. Y tan retrógrado. Muy prepotente. Tan, tan cerdo, tan, tan machista. Ay, que eso ya lo dijimos, mi hija. Tan cerdo. Déjale, Mónica, si es que es imbécil. Oye, ¿y las fotos del corsé por qué? Vamos, era precioso y no veas cómo te quedaba. Se andaba por ahí, ¿no? Sí, sí, estás impresionante. Anda, ven acá. A ver. Ahí está, mírala. ¡Guau! Ay, chica, pues a ti te quedaba padre. Te quedaba padrísimo. Bueno, al menos es que a ti te quedaba bien, ¿no? Pero lo que no entiendo es cómo alguien así se puede probar eso. No, chica, ¿cómo eso tiene el valor de probar algo así? Bueno, ¿y qué tal con Jorge? Bien. ¡Ah! Ay, perdón. No te preocupes. Eh, bueno, bien, bien, lo que se dice bien... No. Claro, si es que llevo mucho tiempo. Y bueno, la carne está débil, ¿no? Bueno, débil es la carne que quiere ser débil. No, mi amor. La carne es carne y punto, ya está. Bueno, ¿y tú tienes pareja? Todavía no, porque quien realmente me gusta ya tiene pareja. Bueno, pero si a esa persona le da igual, ¿qué más da que tenga pareja, no? Pues eso digo yo, pues qué más da, ¿no? Y bueno, si a ti no te importa, pues adelante. ¿Entonces me das tu permiso? Mira. Pero, pero tú, ¿tú eres lesbiana? Ah, que tú no. Pero, vamos a ver esta persona. ¿Está todo bien, Carmen? Sí, eh, es que me estaba despidiendo. Roberta ya, ya se iba. Eh, tranquila, nines. Gracias. Vale. Sí, yo mejor que me, que me voy yendo, ¿no? Por cierto, ¿sabes una cosita, Carmen? Que deberías hablar con tu chico, porque está muy confundido. Casi, casi, casi tanto como tú. Pues es una serie de cuatro amigas. Tres de ellas lesbianas, una heterosexual. Y bueno, sus idas unidas, sus amores, sus desamores, sus cariños, sus torturas, sus fracasos, sus alegrías. Tres, tres, seis, dos segundos. Y seguiremos el camino sin buscarnos Chica, busca, chica, chica Mi personaje es una aventurena Ella está abierta a lo que la vida le ponga delante Le gusta bailar, le gusta jugar y divertirse, pasárselo bien No tiene las cosas demasiado claras, ni está muy asentada Ni necesita nada que la atene, ningún tipo de compromiso Pero ella, eso, se deja llevar Muy bien Muy bien Vamos a hacer el ensayo Me da la suma El personaje de Carmen, la mejor amiga de Mónica Heterosexual Y bueno, el primer encontronazo que tiene con Nines Ahí Mines se enamora de ella Y no para durante toda la serie de entrarle todo el rato Y a Carmen se le presentan varios conflictos Porque no está bien con su novio Que es Jorge Con el que se va a ir a vivir Pero le encuentra con otra en la cama Y Carmen es una persona que necesita tenerlo todo bajo control Mónica es un personaje muy divertido, muy difícil y muy divertido Porque es una ex-yudoca profesional Que su característica principal es que entiende muy mal el amor O sea, hace todo lo que no hay que hacer cuando te enamoras de alguien Mi personaje es el de Ana Que es una chica que llega del pueblo Porque quiere ser actriz Y empieza a meterse en el mundo de las lesbianas Que a ella le impresiona eso mucho Ella quiere ser lesbiana, lo está descubriendo todo Mi personaje es Michelle La camarera heterosexual del bar Chica Busca Chica Es como una niña pequeñita Que empieza a descubrir cosas Y la frivolidad que tiene a veces no la entiendo Pero me encanta verlo todo desde ese punto de vista Pues Roberta es un poco star Y ella ya en México es súper conocida Entonces viene aquí a España Y se piensa que ella sigue teniendo un star Y va un poco de diva Y ligando con chicos, con chicas Como muy sexy, muy... Muy devora todo Roberta, no tienes ninguna posibilidad Soy Mario Pagano, el director de fotografía de la serie Chica Busca Chica Se ha jugado bastante con los colores En las diferentes localizaciones pues tenemos diferentes nudes de la luz Para cada una ha tenido un tinte específico Hemos planificado muchísimo toda la estética de la imagen En todos los departamentos de arte, vestuario, maquillaje Yo soy Rocío, la directora de arte Y pues yo me he encargado, por decirlo de alguna manera De decidir y configurar los espacios donde se va a ir rodando Aquí le hemos metido un mogollón de caña Volver a pintar paredes, poner cintas en el suelo, la cocina Y poner los muebles, trucar los grifos, de todo Salir de 8, 9, 10 horas de rodaje aquí Y luego ir a montaje Además es muy gratificante también A veces que tienes un día duro de rodaje Llegar por la tarde y ver eso que acabas de grabar Y cuando le das a la pantalla se te pasan todo lo complicado Todo lo que haya podido ser se te pasa de verlo tan bonito Es el mejor equipo que uno se puede imaginar Fenomenal, fenomenal Muy bien, muy divertida, he conocido a la chica Me encuentro muy bien, me encuentro arropada Estoy súper contenta con todo el equipo, con toda la gente Me divierto un montón y me lo paso en grande Pues está bonito, bonito, bonito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!